¿Pero qué es tú? ¿Tienes miedo de mí? Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de las películas de terror que mataron a la última sobreviviente. Considera que habrá una alerta de spoiler. Número 10. Amenaza en lo profundo. Nora Price. En su mayor parte este thriller submarino es bastante típico del género. El tiempo se acaba, hay monstruos sueltos y todo el mundo intenta escapar antes de convertirse en comida para peces. ¿El problema? Solo quedan dos cápsulas de escape y la protagonista Nora no consigue ninguna de ellas. En su lugar, heroicamente se queda atrás para que sus compañeros puedan volver a la superficie. Es más, incluso vuela el complejo submarino para llevarse a los peces monstruos con ella. Puede que no viva para ver los créditos, pero Nora se gana un tipo diferente de crédito en nuestros libros. Número 9. Fitch Black. Carolyn Frye. Aterrizar en un planeta alienígena hostil suele ser una sentencia de muerte. Sin embargo, Carolyn Flynn es la excepción. Es lista, hábil en la lucha e incluso convence al forajido Riddick para que lleve a todo el mundo a un lugar seguro. Por un momento parece que ella y el bandido podrían besarse también, cuando de pronto un miembro alienígena sale de la oscuridad y arrastra a Frye hacia la muerte. El verdadero golpe es darse cuenta de lo cerca que ella y Riddick están de la nave. Si se hubieran mantenido con los ojos abiertos unos minutos más, esta chica final podría haber sobrevivido. Número 8. Arrastrame al infierno. Christine Brown. Las reglas de esta maldición son increíblemente sencillas. Christine soportará tres días de tormento hasta el momento en que sea oficialmente arrastrada al más allá. No hay peros que valgan. Sin embargo, Christine hace todo lo posible para evitar su destino, incluso desenterrar un cadáver. Después de eso, la escena final realmente hace parecer que Christine saldrá con vida. Pero, eso solo hace que duela aún más cuando la maldición finalmente se hace realidad. De manera dramática, Christine es arrastrada físicamente hacia el fuego y el azufre, mientras un tren pasa sobre su cuerpo mortal. Sí, hablando de una manera llamativa de irse. Número 7. El descenso y el descenso parte 2. Sarah Carter. Lo mides por donde lo mides, Sarah iba a morir en esas cuevas. En la versión original de El descenso, su supuesta huida es solo una alucinación de última hora antes de que los rastreadores la maten definitivamente. Sin embargo, a los distribuidores internacionales de la película no les importó el final deprimente y recortaron la película para hacer realidad el sueño de Sarah. Por desgracia, su segunda oportunidad en la vida no dura mucho. Cuando Sarah regresa para la secuela, no hay montaje que pueda evitar su autosacrificio en el tercer acto. En cualquier caso muere, pero al menos la segunda vez lo hace de forma mucho más heroica. Número 6. Destino Final 2. Clear Rivers. Clear Rivers. No te vienes más cerca. Cuando la omnipotente fuerza de la muerte empieza a atacar a los supervivientes de un accidente en la autopista, las víctimas buscan a la única persona que puede ayudarles, Clear Rivers. Como la coprotagonista original Alex murió entre una película y otra, Clear es la única superviviente que queda de la original Destino Final. Parece que la serie la está convirtiendo en el rostro de la franquicia. Pero la muerte tiene otros planes. Tras ser obligada a salir de su exilio autoimpuesto, Clear encuentra un final ardiente en una explosión de oxígeno. Las películas de Destino Final son conocidas por su elevado número de muertos y, sin embargo, esta muerte es la que más nos impresiona. Después de todo, si Clear no está a salvo, nadie lo está. Número 5. Pesadilla en la calle Elm 3. Guerreros del sueño. Nancy Thompson. Tarda unos cuantos intentos, pero finalmente Freddy Krueger duerme a Nancy Thompson para siempre. Sin embargo, no se rinde sin luchar. Incluso después de recibir algunos cortes en el estómago, Nancy pasa sus últimos momentos dándole a Freddy un poco de su propia medicina. O deberíamos decir, un golpe de sus propias manos afiladas. Aunque nunca es fácil despedirse de un personaje tan emblemático, no se puede pedir una mejor escena de muerte. Ayuda a que el espíritu de Nancy no se haya ido por mucho tiempo. Gracias a las inclinaciones meta de la serie, la actriz Heather Langenkatt regresa a la calle Elm para un descarado papel en la séptima entrega, La Nueva Pesadilla de Wes Craven. Número 4. La cabaña en el bosque. Dana Polk. Dejemos una cosa clara. Dana Polk no es la típica chica final. Ni siquiera es virgen, pero, como dice la propia directora, casualmente Dana también lo hace. Cuando se entera de que ella y sus amigos son peones de un retorcido sacrificio de sangre, decide hacerle un gesto de desaprobación al mundo. Al final muere, pero al negarse a completar el ritual, se lleva por delante a toda la humanidad. Hay que reconocerle a la cabaña en el bosque. No solo tiene el valor de matar a su propia protagonista, sino también a toda la raza humana. Número 3. La masacre de Texas. Sally Hardesty. Esta reiner de Texas de acero lleva años persiguiendo maníacos. Casi 50 para ser exactos. Verás, Sally Hardesty es la única que escapó de la masacre inaugural de Leatherface en 1974. Casi medio siglo después, ella reaparece con una nueva carrera, un arma cargada y un hueso duro que recoger. Lamentablemente, eso sigue sin ser suficiente para enfrentarse a Leatherface. Como todos sus viejos amigos, la saluda con el lado afilado de una motosierra y eso es todo. Definitivamente es exagerado y sin embargo, se siente extrañamente apropiado para una de las primeras chicas finales del género. Además, en una franquicia de slasher como esta, un legado de 50 años no es nada de qué avergonzarse. Número 2. Halloween 4. El regreso de Michael Myers, Halloween Resurrección y Halloween 2. Laurie Strode. Por extraño que parezca, la heroína de terror de Haddonfield ha muerto en más de una ocasión. Originalmente es eliminada de la pantalla en algún momento antes de Halloween 4. Pero, sorpresa, todo es un engaño. Halloween H20 reconstruye su muerte como un elaborado plan para alejar a Michael de su pista. Por desgracia, no dura mucho y Michael vuelve en Halloween Resurrección para acabar con ella de una vez por todas. También ha tenido mucha suerte en otras continuidades. En el final alternativo de Halloween 2 de 2009, Laurie enloquece y es abatida a tiros por la policía. De tantas veces que Laurie ha sido puesta en la tumba, uno pensaría que en alguna de ellas se habría quedado ya. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Alien 3. Ellen Ripley. Después de tres películas de suspenso y carnicería sangrienta, una cosa está muy clara. Nadie puede enfrentarse a un xenomorfo como Ellen Ripley. Así que lo correcto es que ella lo haga. Pero para exterminar completamente el embrión alienígena dentro de ella, Ripley tiene que hacer el último sacrificio. En cuanto a un final dramático, sería difícil encontrar uno tan épico como caer de espaldas en un depósito de plomo fundido. No es que esperáramos menos del último momento en el que Ellen Ripley, la última superviviente de Nostromo, se despide oficialmente. Al menos hasta que vuelva como un clon en Alien Resurrección, claro. ¿Cuál de estas chicas finales quieres que vuelva? Haznoslo saber en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de Watchmojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.